Un cuentacuento es una persona que narra a otros con el objetivo de divertir, recrear, rescatar y difundir historias que nos hablan sobre nuestras vidas y nuestras raíces. Ellos transmiten nuestra cultura y promueven el amor por los relatos y la lectura. Sergio Bustamante, escritor nicaragüense, indica que no es recomendable enseñarle a un menor de edad a ver imágenes desde una pantalla, ya sea tablet, computadora o celular. Estimulación temprano mostrando imágenes de un libro y así poder ir estimulando la fomentación en la lectura. Obviamente hay una edad objetiva para eso, aunque la verdad el ser humano debe tener presente el libro como un deleite, una herramienta, no solo una herramienta de aprendizaje, sino un deleite en toda edad que se le permita. Porque ¿qué sucede? Si hablamos específicamente de la infancia temprana, esos primeros años donde los niños van formando su personalidad, van conociendo cómo funciona el mundo a su alrededor, en teoría la madre cuando está en el vientre el niño, y lo digo por experiencia, no solo científica, sino también personal como escritor de mamás o futuras mamás que me han escrito para pedirme los libros que yo distribuyo para leérselos desde que están en la panza al niño. O sea, tanto papá como mamá pueden leerle a los bebés y eso tiene un efecto psicológico muy importante en la madre, en principio, y eso se traslada al futuro niño también. Luego, ya cuando el niño tiene alrededor de seis meses, siete meses, que ya lo puede sentar y que también tiene visibilidad del mundo alrededor, ya luego cuando el niño esté en una edad escolar, dígase tres años, cuatro, cinco, con lo que es la etapa preescolar, aunque ellos no sepan leer, es una edad importantísima en la que el adulto, en teoría, lo digo en teoría porque no muchos saben esa tarea, empieza a acercar a los niños a la lectura y a fomentarles a través de, por ejemplo, el aprendizaje básico de los colores o de los elementos naturales que ellos ya le llaman la atención, como los el sol, las nubes, las montañas, el agua, etcétera. Esos primeros libros son importantes para acercarlo a la lectura. Un reto enorme en estos días que nos enfrentamos a una sobredosis de dopamina, que es un neurotransmisor que se le conoce como la hormona de la felicidad, que instantánea la recompensa que tiene uno cuando está, por ejemplo, exponiéndose a materiales audiovisuales, llámese TikTok, videos de YouTube, etcétera, en el que hay demasiado contenido y los niños están prácticamente teniendo una infinidad de contenido de qué pasar de uno a otro, y a veces no se aguantan ni un minuto, ya quieren ver otra cosa, ya quieren ver otra cosa. Eso está afectando el cerebro de los niños. Para Noticias 12, Nora González.